Llega un momento en que tienes que decidir tu futuro. Sabías que hay un camino que no es el tradicional. Un camino con enormes posibilidades. Las carreras técnicas y tecnológicas. Las carreras nuevas. Las del mañana. 40 nuevos institutos. Más de 120.000 copos. 85% de los graduados encuentran empleo. Infórmate en educacionsuperior.gov.es. Decídete por carreras con futuro.